Está usted viendo Santanderianos Enrolados, quinta temporada. Santanderianos Enrolados recopiló diferentes fragmentos de programas de televisión, en donde los hermanos Monroy muestran todo su talento junto a la nueva generación. En cambio nuestro conjunto tiene un nombre de caché, aquí queda con ustedes Carrengarrox su merced. En Miami con un éxito extraordinario y están casi que de paso por Colombia. He invitado hoy a los nuevos, hay uno de los viejos, que no ve nada. Muchas gracias. Señor Wilson Monroy, los hermanos Monroy. Eso. ¿Está bien Wilson? ¿Y si no a que soy viejo? No señor, no Wilson, no porque quedaría yo mal también. Quedaría yo mal, trabajamos juntos mucho tiempo Wilson. Sí, sí, tenemos unos tiempos muy agradables. Esos domingos increíbles que todavía la gente los recuerda. Dicen, ay ustedes son los que decían las mentiras y las verdades. ¿Y quién dijo la verdad? A los nuevos hermanos Monroy, la degeneración. ¿Cómo es el cuento de la...? Sí, sí, sí. ¡Claro, Dios! Hay que aclarar, ¿no? La degeneración, digital generation. Ah, digital. Vamos degeneración en generación. Vamos degeneraditos en generación. Ahí va. Ah, por la digital. Es que ahí el que va cumpliendo 50 años en los hermanos Monroy va saliendo y lo reemplazan los jóvenes. Perfecto. Se va jubilando. Bueno, como que les ha ido espectacularmente bien a los Estados Unidos. Hombre, afortunadamente, gracias a Dios. ¿Me traen un disco? Sí, por aquí le traigo el nuevo disco. Se llama precisamente Nuevo Nadas. Nuevo Nadas. Listo, con los hermanos Monroy. Gracias. Aquí uno de los deportes. Se aparecieron estos dos señores. Que uno, para que usted sepa, es matemático. Le encantan los números. Y el otro, yo no sé cuántos idiomas habla. Lo presentamos en la mañana de hoy. Son los hermanos Monroy de Colombia para el mundo. Wilson y Jorge, ¿no? Bienvenido. ¿Cuál es el matemático y cuál es el de los idiomas? Yo, el otro día me preguntaron cuánto es 5 por 8. Yo dije, ¿no dan más datos? Así es, hemos viajado por muchos países. Le voy a contar lo que yo conocí de México y Centroamérica. No, no, no. Yo fui el que conocí porque yo estuve en México y Centroamérica. Sin discutir aquí, por favor. Yo conocí Juliapa, Juliapa, Jalapa y Perote, Maracatán, Tecatitlán, Tucumán y Talismán, Cojutepeque, Coatepeque, Papalapanza, Potitán, Chichicastenango, Quetzaltenango, Acajutla y Atitlán. ¿Y cómo hacen esto los dos al mismo tiempo? No sabemos. Siempre nos sale así. Comenzaron en Colombia, comenzaron en Colombia, en programas de televisión, en presentaciones personales. Nos la puso difícil, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Pues si todo el mundo toca con dos guitarras, cuando son dos. Pues sí, nosotros le tocamos con dos guitarras. Me la puso difícil, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién quita esta silla? Yo la quito, lo que ustedes quieran. Venga a trabajar. Fuera, fuera, fuera las sillas. Fuera las sillas. Vamos a ver. Un nudo completo. Ah, chisca, chisca. A ver. La otra. ¿Verdad? ¡Hija! ¡Ea, ea, ea! Permiso, fridos, señores, para ponerme a cantar, para ponerme a cantar. Oile, morena, para ponerme a cantar. Si alguna falta, cometo, si alguna falta, cometo, me debe. Me deben de perdonar, me deben de perdonar. Oile, morena, me deben de perdonar. ¡Ea, flecha, a ver, ole! Te ha recogido el mío, más grande el tuyo, chiquito el mío, que por encima, que por debajo. Tiene corronchas el caraguá, colorita verde, dame la pata, dame tu amor, no es tan ingrata. Ojitos verdes y picanores, parecen arepas con chicharrones. Dale, que dale a la compañera, que no tenga su cama. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. Cuando disputo querella, y yo al reto desafío, nunca entrego lo que doy, puesto que lo propio es mío. Y cuando llega el que viene, y habla de lo que conversa, yo oigo lo que le escucho, sin echar atrás reversa. Esta es la milonga de los sinónimos. Es la vida, la existencia, del ser que es una persona, que actúa como se comporta, y cuando ejecuta, acciona. Porque los actos son hechos, que suceden cuando ocurren, y es tan claro lo evidente, que los que piensan, discurren. Milonga de los sinónimos. Y todo el que brinca, salta, y todo el que masca, muerde. Aquel que goza, disfruta, y el desvelado no duerme. Al pensar lo que cabilo, yo presiento lo que intuyo. Porque al término del fin, con lo que acabo, concluyo. Jorge, coméntanos un poco más lo que estás desarrollando con investigación solar. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué visión tiene? Bueno, respecto de las energías alternativas, como le dicen aquí, a mí me gusta más llamarla energía renovable. Aunque me decía el director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Gil, donde dictamos un taller estos días, me decía, no, es que sí son energías alternativas, porque realmente son la única alternativa que nos queda. Y es cierto, si nosotros seguimos quemando combustibles fósiles a ese ritmo, seguimos cortando los árboles, produciendo polución con los motores de los carros de combustión interna, todo esto, pues realmente estamos destruyendo nuestro hábitat. Uno no se da cuenta, uno no se da cuenta, pero en los últimos 100 años ya subió la temperatura de la tierra en casi un grado centígrado. Cuando suba a 3 grados centígrados, es una catástrofe tal que van a desaparecer muchas ciudades costeras del mundo. Entonces, la cosa es en serio y por eso, así como entre todos hemos ayudado a deteriorar el planeta y el medio ambiente y a crear los tsunamis estos, los huracanes, las tragedias que se ven ya a diario, así como todos hemos contribuido para deteriorar el medio ambiente, pues todos también tenemos que contribuir para empezar a salvarlo, a sembrar árboles, nada de estar cortando árboles para ser cercas, ni mucho menos para cocinar, no utilizar tanto plástico. Bueno, son una serie de cosas que todos podemos contribuir. Estamos en esa campaña y nuestra bandera es producir energía limpia, nada de gasolina, de ACPM, empezando porque llevar esos combustibles por allá a los campos y todo, a esos precios actuales de la gasolina es, ya no se puede. Entonces, teniendo el sol que todos los días sale y aparece Dios, aparece ahí, nos da el sol todos los días, tenemos el agua lluvia de la cual podemos también extraer energía, tenemos los vientos, que es fantástico, la energía eólica, la mesa de los santos, por ejemplo, podría ser completamente electrificada y nos sobra energía, porque ya hemos medido los vientos en la mesa de los santos. En fin, tenemos muchos recursos naturales, tenemos el oleaje marino para la energía marina, tenemos también fuentes geotérmicas aquí en muchas partes. Ahora vamos a mostrarles de qué manera podemos capturar la energía del sol, especialmente en los campos o para disminuir el gasto, tener que estar gastando combustible fósiles. Vamos a hacer una prueba de cómo, con las nuevas tecnologías, los nuevos paneles solares flexibles, que yo los llamo la estera solar, porque es como una estera que uno la estira, la estera que se estira, usted la tira al suelo y le empieza a producir de una vez energía. La vamos a ver ahora. En el día la atiende para producir energía y en la noche se acuesta en ella. Le saca doble propósito, doble provecho. Bueno, qué rico acá, vea. En este momento acabamos de poner la estera solar, la llamo yo la alfombra mágica. Nos está produciendo energía suficiente. El sol nos está creando fresco, nos está refrescando, nos crea también movimiento acá.